Ayer una fuga de agua mantuvo sin este líquido a 100 viviendas y es que aunque existan este tipo de problemáticas, el recibo por este servicio continúa subiendo. Esta ruptura de una tubería en el bajo de los Ledesma mantuvo más de 100 comunidades sin agua durante 6 horas. 6 horas con una fuga de agua que tomó por sorpresa a las autoridades. Pero que desperdició cientos y cientos de litros de agua. ¿Le parece mucho desperdicio? ¿Qué tal si le contamos que en su casa también se desperdicia algo parecido al mes? Porque en una ducha de 20 minutos por día se podrían llenar 6 tanques de agua al mes. Un recipiente que también se podría llenar en un mes solo con dos lavadas de su automóvil. Veamos más datos porque una ducha de 12 minutos podría consumir 60 litros de agua. El lavatorio de un baño consume también 6 litros por minuto y el fregadero 8 litros por este mismo periodo. A la hora de lavar los vehículos pues simplemente podemos hacer el agua en una cubeta, lo echamos y simplemente pasamos el jabón, el champú, lo que vayamos a hacer y simplemente con un tarrito entonces lo podemos volver a lavar y vamos a hacer las cosas de perfectas ocasiones. Las recomendaciones pueden ser muchas, desde cerrar el flujo de agua mientras se enjabona, se afeita o se lava los dientes, pero algunos electrodomésticos ecoamigables también podrían ayudarle en esta labor. Según un informe del Estado de la Nación, en los últimos 16 años en promedio se han desperdiciado la mitad de agua extraída por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y según los expertos, aunque el 97% de la población recibe agua potable, utilizar este recurso para labores domésticas secundarias no precisamente es la mejor forma de ahorrar energía, podría utilizarlo también de otras fuentes. Le informó Bernie Jiménez, Noticias L Diario.